¡Muy bien, Marta! ¡Ole! ¡Sin portal para todos! ¡Quina buzón! ¡Balani! ¡Ole! ¡Se va a obligar eso! ¡Muy, Marta! ¡Ole! ¡Muy bien! ¡Continúa ahí! ¡Con las buenas levantas! ¡Con todos los movimientos! ¡Con todos los movimientos! ¡Con mucha estereza y cruz! ¡A fluidez! ¡Uester Paloma! ¡Con lo alto! ¡Y acaba ahí su gol! ¡Nuestra parte! ¡Ojo! ¡Con las buenas levantas! ¡15 puntos seguintes! ¡Y mañana final! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!